Es un feeling, un flow que se me mete por los poros, que me inyecta confianza para lograr lo que quiero, energía de la buena, que se queda conmigo aún después de graduarme, es algo que se respira en los salones, en los pasillos, y que me hace sentir al 100. Feel ICPR. Vive la experiencia ICPR Junior College.